Acabo de ver esta noticia, ¿no? Donde dice que Jorge Union quiere llevarse el cuerpo de Tiger para Cuba en forma de ceniza. Yo creo que la comunidad estuviera dispuesto a ayudar en caso de que no haya los recursos suficientes por parte de ellos para que se lleven el cuerpo y que el pueblo cubano que también ha sufrido y ha llorado esta tragedia tenga la oportunidad de rendirle su homenaje. También me gustaría que se hiciera algo aquí. Tú sabes, me gustaría que también pudiéramos rendirle un homenaje a este muchacho que no era perfecto. No era perfecto. Pero que yo sepa, no le hizo daño a nadie. Él se hizo daño él solo. Tanto daño se hizo él solo que le costó la vida. Pero yo no tengo información. No he visto a nadie diciéndome, no, a mí me hizo yo esto, yo lo otro. Él me jodió la vida. Probablemente a lo mejor hizo algo que no nos gustó. Pero lo que no nos gustó, le costó la vida a él mismo. ¿Sabes? Él no le hizo... Él llevó más alegría, más esparcimiento, más diversión que probablemente el daño que le pudo haber hecho a alguien. Por eso creo que nos gustaría, yo estaría dispuesto a apoyar en lo que sea, en lo que pueda, para que se haga un pequeño evento, un gran evento, un mediano evento con el cuerpo del Tiger, donde la gente pueda pasar y rendirle un pequeño homenaje a su cuerpo. Y que después ese cuerpo se lleve para Cuba, se mande para Cuba. Eso no es tan costoso. No es tan costoso para que el pueblo cubano también tenga esa oportunidad. No sé, es mi humilde opinión. Yo estaría dispuesto a apoyar económicamente, porque es de la única forma que puedo. Tú sabes, y estoy seguro que miles de gente, cientos de cubanos estarían dispuestos a apoyar. Nada. Espero que se piense lo que se quiera hacer. Y si se está tomando esta medida por problemas económicos, que pierdan ese orgullo y que hay mucha gente dispuesta a apoyar, con 5, con 20, con 40, con 100, con 200, dispuesto a apoyar. Y que si sobra algo, que se le dé a su familia, a su abuelita, a sus hijas. Mientras tanto, se puede resolver su problema económico, con su música, todas esas cosas, para su propia familia. Nosotros no somos malas personas. No lo somos.